Soñábamos con encontrar la felicidad, pero perdimos la sonrisa. Señor embajador, creo que no comprende la gravedad de esta situación. A la especie humana le han robado las expresiones faciales. Nosotros podríamos ser los siguientes. Necesitamos encontrar a esos ladrones y necesitamos un líder. Alguien que no tenga ninguna expresión que perder. Puede que sonría o puede que no. Nunca lo sabrías, no tengo expresión. Quizás si te agachas lo puedas notar. Joder, me cago en la puta, están llegando los cosplayers. ¿Pero quiénes son estos tíos? Son cosplayers sin formación, Mari Carmen. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está el líder, el líder de animación facial! Mejor no entréis al baño. Y solo me queda una expresión. Y solo me queda una expresión. Y lucharé hasta el fin. ¡Es un susto, filipollas! Y lucharé hasta el fin. ¡No! ¡Necesito este gesto! Se acabó el poner morritos en las fotos de Instagram. Y solo me queda una expresión. Y solo me queda una expresión. Y lucharé hasta el fin. Y lucharé hasta el fin. Y lucharé hasta el fin. Solo me queda una expresión. La tengo aquí dentro del pantalón. Es toda para ti. Es toda para ti. Es toda para ti. Es toda para ti. ¡Suscríbete al canal! Gracias.